Gracias, Padre. Aleluya. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, solo a ti, Señor, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Oh, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida en mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor.